Fijaos chicos, la última actualización, el último jefe que antes solo tenía una dificultad, nos ha puesto 3 dificultades, ¿vale? Y en cada dificultad que le ponemos, ¿vale? En difícil y en modo pro tenemos 2 bufos negativos, ¿vale? Nos pone que daño de impacto más 25%, ¿vale? El puñetazo que pega en la mesa hace más daño, así que si nos da ya podemos despedirnos de la vida Y los guerreros alados, ¿vale? Cuando los puntos del Leviatán caen por debajo del 33%, invoca 9 enjambres El jefe recibe 10% de daño por cada enjambre vivo, es decir, si están los 9 enjambres, recibe un 90% menos de daño, ¿vale? Así que hay que matar los enjambres sí o sí, ¿vale? Cuando matamos los enjambres, el jefe tiene vulnerabilidad más 10 Y en ese rato le podemos hacer más daño, pero mientras que estén los enjambres, hay que hacerle daño a los enjambres sí o sí Así que vamos al modo pro, vamos a ver si somos capaces de hacerlo, que ahora es un poco más difícil Ya ha cerrado la beta de móvil de Wachium, ¿me cree que bueno o es malo? Yo creo que ni bueno ni malo Yo creo que no es ni bueno ni malo, lo han cerrado porque las betas se abren y se cierran Yo creo que ni es ni bueno ni malo O sea, yo creo que casi casi por una parte casi casi es bueno, ¿no? Que cierren y que tomen sus conclusiones y que sigan trabajando para mejorar Así que yo creo que es bueno, vamos Vale, pues hay que Comer una de estas porque no sé si la otra nos va a recuperar el hambre entero Hay que tomarse el Living Armor Hay que tomarse la bebida extravagante Hay que tomarse la salchicha alterada con hueso Hay que meterse una curación porque ahora no tenemos Gel ¿Vale? Y yo creo que llevamos todo, ¿eh? El Living Armor Vale Vale, perfecto Aguante máximo La máxima Vale, perfecto Pues aquí, todo lo que tenemos Todas las cositas, las cositas, las cositas que teníamos, ¿vale? Así que Chicos y chicas Chan, chan, chan Fijaos como salen ahí los Los bufos arriba, ¿eh? Como salen los bufos negativos A mí me ha tocado un C4 de pantano A mí alguna vez, Ronald A mí me ha tocado un C4, sí A mí me ha tocado alguna vez Sí Le día a todos muy buenas Pues nada, chicos Aquí estamos Jefe ¿Vale? Con nuevos bufos Un poquito más difícil Pero Ya ves que te pone Apunta al Punto débil brillante Para causar más daño ¿Vale? Toma Ahí estamos Cuidado Cuidado que esto ahora hace un 25% más de daño Mientras vamos yendo para allá Le ponemos quitando un poquito en la mano Que se le da mejor ahí Que luego desde aquí De aquí se le da muy mal Se le da mejor cuando está pegando el manotazo Y luego aquí a la vuelta, obviamente Ahí gastamos Venga Para adelante Se va a poner a llorar Así que nosotros ya sabemos lo que toca A pegar A pegar a la cabecita Vale Saca un elite ahí ¿Lo veis? Este elite tiene escudo ¿Qué hacemos con el elite? Sacamos al perrete ¿Vale? Nosotros sacamos al perrete Que lo entretenga Mientras Pillamos esto A la tripita Y hacerle daño ¿Vale? Ese lobo no viene muy bien Para entretener al elite Y mientras Hacer el daño que podamos Pon, pon, pon Ahí está Vale, va a dar puñetazo Saltamos Le damos un poquito Si podemos La manita Tenemos ahí unos segundillos A correr Mira, el elite ya no tiene No tiene escudo ¿Vale? ¿Le veis? En cuanto pega En cuanto pega el puñetazo Al elite Se le quita el escudo Ya podemos matar al elite ¿Vale? A darle candelita A quitarse lo rápido Venga Y cuidado que el jefe Sigue jugando Está llorando Pero El elite es importante De quitárselo Si no Vamos a sufrir Hostia Que me comió Hostia Que me comí Vale Perfecto Vale No hay ninguna pelotita No me peguéis Por favor Tarde 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 para la pelota Creo Mierda Como me dé Me mata Que estoy jodido Ahí en la mano Se le da mejor ahí Que luego pasando para acá De hecho Me voy a ir curando Si le podemos dar algo También Estupendo Pero ya mejor Cuando saca la mano Arriba otra vez Ahí estamos Perfecto Vale Le hago bolitas Aunque ya no sé Si harán falta Vale A llorar Pues llora como gigante Lo que no ha sabido Defender como Yo que sé Vale Ya no hacemos nada más Así que a esperar Vale Los elites del cielo Esto es rápido Se le queda un toque Creo Ha caído Los elites del cielo Rapidito Cuidado Que está tirando las bolas Si le podemos dar un poquito Cuando abre Genial Vale Voy a intentar ir a aquel lado Si puedo Cuidado Vale Puñetazo ahí Mientras Seguir matando Los elites del cielo Vale Si le puedo hacer un poquito De daño Por supuesto Después del puñetazo Perfecto Hay que apurar siempre Todo el daño que podamos No creo que me quede Ningún elite Así mira Así Cuando pegue un puñetazo Deja un árbol ahora Vale Se me había olvidado también Vale Deja un árbol ahí en el suelo Vale Así que cuidado Después de pegar el puñetazo Vale Ahí está Arbolito Nos lo quitamos Y a funcionar ¿Sabes qué pasa? Que no me he puesto las gummies Es que me da miedo Ponerme la obra alimentaria No me he puesto las gummies Ahí en la rápida Vale Si le podemos dar un poquito En el brazo Genial Que hay pocas ocasiones Para pegar al jefe No, 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 no Me la comí Me la comí Ay, no pasa nada Venga, para arriba Me la comí Por quedarme en ese lado Arbolito Arbolito, arbolito, arbolito Arbolito, arbolito Venga, arbolito Después de quedar el puñetazo Arbolito siempre Vente a hacer esto, tú Que no me las he puesto Aunque sea ahí, ¿vale? Venga, saca elite, ¿vale? Saca elite Con escudo ¿Vale? Este que no pega el puñetazo No se le quita el escudo ¿Vale? Así que, ¿qué hacemos? Sacamos al perrete Para que lo entretenga Tranquilamente No podemos hacer nada No podemos pegarle ¿Veis? Está inmune El perro le entretiene Tengo que pegar al jefe Que si no, no se No reacciona O te levantan Venga ¿Qué ha pasado aquí? Qué raro Cuidado Que barre, que barre, que barre He estado pelín lejos Así que a correr Un poquito ahí Pongas en medio, hombre Venga, algún tirito Se ha llevado ahí Vale, las bolitas No se entretengáis Que os vais al hoyo ahí, ¿eh? Que suelta dos rondas De bolas ahora Se complica Vale, el elite sigue ahí El elite sigue ahí Que para eso hemos sacado el perrete Para que lo entretenga Todo lo que pueda Un momentazo Vale No se porque ahora en la mano Lo del puño ahora Lo estaba haciendo en la mano En vez de en el hombro Estaba haciendo la palma Creo que ha cambiado un poco ahí también Aunque antes le he dado en el hombro Pero bueno A lo nuestro, chicos A lo nuestro Vamos a dar aquí otro poquito Ahí está entrando algún golpe Bien Cuidado, cuidado, cuidado 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 que el elite sigue ahí, ¿eh? Vienen bolas Que nos den Vale A darle A darle, a darle, a darle, a darle A darle, a darle Inmune tu padre A curarse Vale El aceite del cielo Cuidado, ¿eh? Cuidado porque tenemos aquí Al elite, a su prima Vale Aquí hay muchísima gente ahora, ¿eh? Se está acumulando aquí Los elite del cielo Los elite de tierra Sigue este con el escudo A ver si le da el puñetazo Y se quita ya Hay que quitar el árbol también Siempre que pega el puñetazo Parece un árbol ¿Vale? A ver si le da el puñetazo Y se le quita el escudo ya, ¿vale? Debería Si no se mueve No Joder, macho Pues nada Ahora seguir dando estos Elite del cielo Arbolito Nos curamos un poco Vale Cuidado A correr, a correr, a correr Que no nos salimos A tiempo Queda algún volarín Algún volarín Ahora, ¿vale? ¿Veis? Le tiene que dar el puñetazo Al elite Si no Espera, espera Que me vuelve a comer yo Uf Uf Vale ¿Veis que tiene que dar el puñetazo Al elite, vale? Hasta ahora no había logrado Que le diera No 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 te quedes sin balas Ahora, desgraciado Que me van a pegar estas bolas No, si Te digo yo Me va a agarrar, ¿eh? Me voy a curar Porque creo que me va a agarrar Aunque sea un pelín, ¿eh? Hay que ver si te pones cerca de él Creo que Me dijisteis el otro día Que si te pones cerca de él No te agarra, ¿eh? Pero Hay que verlo Me tengo que curar No, 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 no Corre, corre, corre Que no llego, que no llego Me tengo que curar esto Porque si no Si me pega Muero como una rata Corre, 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 corre No le pego Pero por lo menos que no le peguen a mí Importante sobrevivir siempre, ¿eh? Hay las balas Que me tendría que curar Pero bueno, alguna bala entra, ¿eh? Ah, que llora, que llora, que llora, que llora Que llora, que llora Que llora, que llora, que llora Que llora, que llora Los geysers Alguna bala entra, ¿eh? Aunque veáis que algunas Que muchas no hacen nada Si veis en rojo Disparad Porque alguna bala entra, ¿eh? Si lo veis ya así en amarillo Ya no Pero en rojo Dadle Si en amarillo Podemos parar Aprovechar a curarnos A Lo que sea A recargar ¿Veis? Que raro Porque deberíamos darle al hombro Pero se ilumina Por algún motivo La mano Aquí no apuráis, ¿eh? Que no os peguen mucho las bolas Vale, que si no al final Se acaba sufriendo A correr Me he tomado la La gumi Recarga No voy a llegar a pegarle Ninguna aquí, seguramente Pero ya en la mano A veces vamos un pelín tarde Pues empiezan a acumular Que si una cosa Que si otra Pero Aprovechar cada milisegundo Para darle Ahora A llorar A pegar Tú lloras, yo pego Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que veo rojo ahí No, ya no Cuidado los geysers Los esquivamos bien Que no nos caiga nada Pum, 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 pum Vale, puñetazo Cuidado esto siempre, ¿eh? Que ha subido un 25% De daño el puñetazo Si os da el puñetazo Y luego Aparte Os da la onda expansiva Pues vais al hoyo Me cago en Cúrate Creo que aquí me dijiste Que si te pones aquí cerca No te agarra, pero ¿Ves? Mira Mira, 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 mira Pues es la verdad Cuando se queda así como bailando Que te va a agarrar Te vas hacia él A su A su faldita Vale Y ahí no te No te engancha, ¿eh? Ese me lo contaste Vosotros el otro día Así que gracias a la persona Que me lo dijo, ¿eh? Que no recuerdo Perdóname, no recuerdo quién fue Pero Gracias a la persona Que me lo dijo, ¿eh? Si te pones ahí cerca Suyo Ni siquiera te agarra Si sabéis que se agarra Y os estaba contra el suelo Os quita media vida Vale, voy a sacar el perro Va a hacer más daño Tengo Debian Mastery Como tengo sacado El Debian Cuidado A veces que no entra, ¿eh? O dispara Porque a veces Alguno entra, ¿eh? Y si no Pues nada Hacemos un poquito de daño Que no sea mucho Nos juramos Que no merece la pena Arriesgar ¿Vale? ¿Vale? Cuando agarre se ve fácil Porque empieza como a abrir los brazos ¿Veis? Si los tiene juntos Es que va a pegar el puñetazo Va a abrir ¿Vale? Me voy a esperar Porque ahí no le hago casi nada Prefiero darle en la tripa Aquí Por aquí sí que le hago Después del puñetazo No se le está iluminando el hombro Y ahí lo tenéis, chicos Ahí lo tenéis Me ha tumbado una vez Y ha sido por colocarme mal Ya lo habéis visto Que ha sido simplemente Me ha dado el puñetazo Por colocarme mal Normalmente A veces da algún puñetazo Con su brazo izquierdo ¿Vale? Pero normalmente lo da siempre Con el brazo derecho Entonces estar por aquí Es un error Habitualmente Pues hombre Hay que estar O en el centro O si podemos Un poquito a la derecha Tampoco muchísimo Porque si te va muy para acá Y pega el golpetazo Con su brazo izquierdo ¿Vale? Nosotros lo vemos El brazo derecho ¿Vale? A la derecha nuestra Si estamos muy para acá No nos lo puede sorprender Pero siempre En condiciones normales Hay que estar o en el centro O incluso Si podemos Un poquito basculado A la derecha Pero ya he visto Han cambiado varias cosas Bueno con respecto A la última guía Ya vemos que si ahora Cuando nos va a agarrar El ataque de agarre Si nos ponemos cerca De su tripa No nos agarra Hace así para adelante Pero no nos agarra Eso en principio Y luego Ha cambiado varias cosas La primera En vez de sacar dos élites ¿Vale? Cuando saquen los élites voladores Saca uno en el centro Y con escudo ¿Vale? Lo que lo hace más complicado Está bien si podemos sacar Un Un Debian Como el perrito ¿Vale? Sacamos el perrete El perrete Le entretiene un buen rato Mientras que está por ahí Entonces el jefe En cuanto le pegue Un puñetazo encima Le quita el escudo Y ahí ya le podemos matar De hecho antes se le pegó Un puñetazo Creo que se le ha cargado directamente Pero bueno Al menos Si que le quita Le quita el escudo Luego otra diferencia Es que cada vez que pega Un puñetazo De los tres grandes De los que pega uno En cada una de las plataformas Aparece un árbol ¿Vale? Aparece ahí un árbol Bueno Lo matamos Y ya está Ya ves que tampoco tiene mucha vida Los voladores También se les puede matar muy bien ¿Vale? Los minion voladores Los elite voladores Que salen también Que salen cuatro Si vamos solos No salen cuatro Dos en cada lado Se matan muy bien también Y el perro lo bueno Es que no solo nos entretiene Al jefe Sino que los minion pequeños También nos los va matando Así que Dos por uno ¿Vale? Nos entretiene ahí A ese elite Y además A los minion pequeños Que hay por ahí también Se los va cargando Si no los minion pequeños Ya veis que siempre hay alguna oportunidad Hay algún rato En el que Pues bueno Cuando nos venimos aquí A esquivar la mano O en algún momento Si queda algún pequeño vivo Lo matamos Le damos cuatro tiritos Lo matamos Y ya está Pero siempre Centrarse en sobrevivir Centrarse en lo que hay que hacer En cada momento Y aquí en este caso Si que El perro lobo este Nos ayuda muchísimo A superar este jefe Y eso que han sacado Ciertas dificultades Que lo hacen bueno Más complejo O distinto Antes Y hay que aprendérselas Para no fallar Cuando vengamos aquí